Tiene ritmos muy diferentes, depende de las regiones y de la gente En Tucumán y Salta bailan la samba, el vino danza en cuyo cueca y tonadas El chamamén corrientes muestrará sus bríos, la chamarrita vive en Entre Ríos Le pido al Dios sagrado que nos alumbre y que nunca se pierdan nuestras costumbres Donde tiene su cuna no viene al caso, los argentinos somos todos hermanos Vidala y Chacarera, los santiagueños y allá en la Patagonia, el loncomeo La chaya de la Rioja nos da su estampa, nos cuenta la milonga, la huella pampa La polca misionera tiene su dueño, baila el carnavalito, el que es jujeño Le pido al Dios sagrado que nos alumbre y que nunca se pierdan nuestras costumbres Donde tiene su cuna no viene al caso, los argentinos somos todos hermanos